El segundo plan de rescate aportará a Grecia 160.000 millones de euros hasta mediados de 2014. En torno a los 110.000 millones correrán a cargo del Eurogrupo y del FMI, que contribuirá con un tercio. El sector privado concederá los otros 50.000 millones, casi tres cuartos por aportación voluntaria. El BBVA es la única entidad española que participa en la operación. A los acreedores se les ofrecerán cuatro opciones, tres de intercambio de sus obligaciones por otras con diferentes condiciones o la refinanciación de la deuda griega con vencimientos de hasta 30 años. Todas ellas suponen una pérdida en sus inversiones, lo que las agencias de calificación considerarían un impago parcial o selectivo por parte de Grecia. Los gobiernos europeos confían en que esta situación dure solo unos días, hasta que se realice el canje. El plan reduce a su vez los tipos de interés de la deuda griega del 4,2 al 3,5% y amplía los vencimientos de los actuales siete años y medio a un mínimo de 15 y un máximo de 30, con un periodo de gracia de diez años.